Cinco, dice, envía pues, ahora a hombres a jóvenes, y al venir a Simón, el que tiene por sobrenombre perro, esta esposa, en casa de Simón el Juntidor, el que tiene una casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Cuántos alabores glorifican el Señor? Él te dirá lo que es necesario que hagas, él tenía una referencia acerca de Dios, ahora necesitaba que alguien le diera la revelación de quien es Él, y cuando tú tienes revelación de quien es Dios, Dios mismo te va a mostrar lo que tú tienes que hacer. ¿Cuántos alabores glorifican el Señor? Diga, necesitamos, en este tiempo, en este año, 2024, que acaba de comenzar, tener revelación de lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuántos, Juan? ¿Cuántos, Juan? Escucha, no es lo que quiere que lo haga, lo que es necesario que tiene que hacer. Una cosa es lo que tú quieres, y otra cosa es la necesidad que tú tienes de hacerlo. Dios mío, una cosa es querer. Eso fue lo que pasó con el cojo de la hermosa. El cojo de la hermosa estaba allí con una lata pidiendo dinero, limoniendo. Pero entraron dos hombres de Dios a la hora de la oración. Dile que de otro lado, los hombres de Dios oran, si me fue el tiempo. Dile, los hombres de Dios oran. Vamos a ver, las mujeres de Dios también oran. Y estos dos hombres iban juntos, compañeros de oración, a la hora de la oración. Y allí había un cojo de nacimiento. Este no tuvo un accidente, este nació cojo. Este desde el vientre de su madre la cojo. Que todos los días los ponían en la puerta hermosa para poder limostras. Y allí se asignaron dos hombres de oración. Diga, hombres de oración. Los hombres de oración saben lo que tienen que hacer en un momento determinado. Porque tienen la revelación, tienen el poder, tienen la autoridad delegada por el Padre Celestial. Para sacar lo que tienen que hacer en un momento cuando tienen que sufrir una necesidad incoherente. Ellos van a arrancar, ellos no tenían dinero. Y estaban más pelados que un mínimo. Y el hombre cuando lo vea, dice, no, este tipo, me imagino que yo me diente, tú sabes. Como cuando yo fui a comprar la casa, ¿se acuerdan ustedes? Que yo tenía en el damar de la chiva. Y como salía, le decía, con corbata y traje. Y Dios me dio cuenta de una casa y no tenía dinero. Y cuando yo vi la familia, dice, no, este hombre, somos un magnate. Y no tenía ni cuenta en el damar de la mano. Pero Dios me dio lo que me prometió. ¿Cuánto le glorifican el Señor? Dios me dio lo que me prometió. Porque tú no necesitas dinero para comprar, tú lo que necesitas es fe. Tú que me estás mirando a través del internet, tú lo que necesitas es fe. Porque sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Y te cierro con esto. Aquel hombre se lo estaba mirando. Escucha. Con la expectativa de recibir algo de ello. Si algo necesitamos, este año es expectativa. Si tú lo tratas con una expectativa clara, lo que tú quieres este año, entrate sin visión. Entrate sin meta. Le va a comenzar a dar el aire para ver qué es lo que verás. Y no le vas a dar a nada. Necesitamos enfocarnos, uno, en Jesús. Y que Jesús nos procede el punto de referencia donde este año vamos a dirigir nuestros pasos. Estás conmigo. Y este hombre se queda esperando con la expectativa de que va ese día para si mirando de él. Pero este hombre también se le queda mirando fijamente con la expectativa de que ese sería el último día que iba a estar pidiendo limón. ¿Cuánto le glorifica que ese no? Hay veces que tú estás esperando algo de parte de Dios y Dios te da lo que no le pediste. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te da lo que le pide. Dios te da lo que tú necesitas. ¿Alguien puede alabar a Dios? Y ese día, ese lector me dice, míranos. Me imagino que esa convicción, ¿no? La expectativa del que recibe. Y la convicción del que va a administrar. Se encontraron y se fusionaron entre sí. Y de momento, él le dijo, no tengo plata. Yo no tengo oro. Pero lo que yo tengo, te lo voy a dar. Escucha para acá. Tú no necesitas lo que tú me pides. Tú necesitas lo que yo tengo. ¿Cuánto puede alabar glorificar el Señor? Hay cosas que Dios te da que no se compra con dinero y tú no quieres. Hay cosas que tú le dices, bueno, pero yo no tengo cómo ayudar a las personas. Hay veces que tú no tienes dinero para ayudar a las personas. No tienes esas finanzas apropiadas para poder ayudar a alguien en un momento determinado. Pero ¿sabe qué? Tú puedes orar. Y puede ser que la oración tuya cambie el curso de esa persona que está necesitada. Quizás tú no quieres para darle 100 dólares en un momento. Pero cuando tú oras, la oración tuya mueve los cielos. Abre la mitad de los cielos. Y esa oración hace que derrame bendición sobre esa persona. Y puede estar seguro que 5 minutos, 10 minutos, una hora después, como a mí hoy, te vaya a llevar para decirte. ¡Oye! ¡Se arruinó el cielo a mi favor! ¿Cuánto puede alabar y glorificar su nombre? ¿Cuánto puede alabar a Dios? Hay poder en la oración. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que orar. La iglesia que no ora, dice el diablo, la verdad. Pero la iglesia que ora, va de triunfo en triunfo, y de poder en poder. Él agarró ese ojo con la mano. Le dice, yo no tengo dinero. Cuéntame la platita. No tengo ahí para echarte nada. Pero te voy a dar algo mejor por lo que tú quieres. Lo que nadie pudo hacer por ti, hoy Dios lo va a hacer. Lo que no puede hacer el dinero, Dios en este día, en esta hora, y aquí lo va a hacer por ti. Ahora, rojo en la mano y le dice, ahora, levántate y anda. Y el que estaba cojo, se le afirmaron los pies y comenzó a alabar y glorificar a Dios con fuerte y alta voz. Y allí se formó un revolúm por causa de los hombres de fe que se mantenían orando constantemente. Dice la palabra de Dios, orar sí. Si viste que Dios levantó a un paralítico hoy, sigue orando porque ese es el único que quiere levantar. Quiere darte fe para cuando tú pases por un lugar donde haya paralíticos, tú vas a saber que el mismo que levantó a él de la puerta de la hermosa, es el mismo que va a levantar a éste de la puerta de la hermosa. Él está escuchando y cuando levantas el segundo, eso te va a seguir afirmando la fe de tal manera que tú vas a seguir buscando con todo tu corazón a Dios, con toda tu alma, en alto ser de tus poderes, para que cuando alguien tenga necesidad, tú le digas las mismas palabras. No tengo oro, no tengo plata, quizás mi finanza me tenga en óptimas condiciones, pero lo que tengo, te lo doy, recíbelo en el nombre del poderoso de Jesús. Póngase de pie.